Este es uno de los intervenidos que fue trasladado hacia el Centro de Salud de Sauce hace aproximadamente 10 minutos atrás. Ya los están haciendo ingresar nuevamente hacia la comisaría del distrito de Sauce. El pasado sábado la delincuencia remeció a los pobladores de la turística localidad de Sauce, cuando al promediar a las 6 de la mañana, tres sujetos asaltaron y robaron en la vivienda del ciudadano, Custodio Arce y su esposa, los malhechores, maniataron y golpearon a la pareja y les exigieron 30 mil soles. A las 6 de la mañana nos sacaban a asaltar tres sujetos aquí en el mismo domicilio, han venido con armados, con pistola, venían a decir que tengo plata, debo dar la plata. No amigo, no tengo plata, le he dicho, no tengo plata, tengo plata si quiero para vivir, pero no, como dice, lo que tengo, 300 mil soles no tengo, le he dicho, lleva lo que se ha encontrado. Custodio, este, por la voz, por el tipo de voz, la entonación de voz, ¿se podrá conocer qué tipo de personas o al menos la zona? No, no son de acá, son de afuera, son gente de afuera, no, no, no son de acá del mismo Sauce. No son de acá del mismo Sauce. No, no. Este, su negocio ya se encontraba abierto cuando... No, al negocio no lo pueden abrir, aquí en el mismo domicilio han venido. Claro, pero su negocio estaba cerrado todavía? Cerrado, cerrado estaba. Ah, eso es, han ingresado, ¿y cómo han ingresado? ¿Rompiendo la puerta? No se sabe por dónde han ingresado, porque... ¿Les han venido sobre el panero nada más en su cuarto? Sí, yo a las 6 de la mañana abro mi puerta y salgo, como de costumbre a las 6 de la mañana salgo, y doy un paso hacia la vereta y estaba el sujeto... ¿De qué parte me han ido? ¿De acá de ese lado? Aquí, en esta parte, en esta parte, ¿estaban encapuchados los...? No, 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 no estaban encapuchados. Estaban con un chorico, todo lo... Señaló que los asaltantes tenían el rostro descubierto, les amarraron para meter sus fechorías y se llevaron el dinero con el cual movían su negocio. ¿Y dónde les han dejado amarrado, señor custodio? ¿Cómo? ¿En qué parte les han dejado amarrado a ustedes? Me han amarrado manos y pies. ¿Y en qué parte? ¿En el mismo cuarto? En el mismo cuarto. ¿Y cuáles son las sogas que han utilizado para...? Acá está. Ah, con precinto. Y a la señora Betila han amarrado con sus chompas y soga. Les voy a enseñar esta soga de acá. Esto es lo que ha pasado a las 6 de la mañana, a plena luz del día ya, ¿no? 6 de la mañana, con esta soga. Y yo era acá, tendido, boca abajo, amarrado pies y manos. ¿Y más o menos qué es lo que le han logrado robar? ¿Qué le han quitado llevar? Bueno, me han llevado 15.000 soles, nada más. ¿15.000 soles? Sí, se veía. ¿Eso fue del negocio o de acá del cuarto? Producto del negocio. ¿Ese dinero estaba guardado acá en tu cuarto? Sí, 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 acá. Y querían, pues, entrar acá al negocio, querían entrar, forzado a la puerta, pero como ya era tardecito ya, y no podían ya hacer las cosas y se han largado. No han ingresado al negocio. La víctima de los delincuentes narró la forma como huyeron los ladrones después de quitarles la plata. ¿De qué parte han venido? ¿De acá, de este lado? Aquí, en esta parte. ¿Estaban encapuchados los...? No, no, no. ¿No estaban encapuchados? Estaban con chori y con tolo. ¿Cuántos sujetos han sido? Tres. ¿Tres sujetos? Tres. ¿Y te has dado cuenta en qué dirección se fueron? Bueno, cuando nosotros hemos hecho el intento ya, pues, de alguna manera, desatarnos, que hemos estado amarrados, hemos salido, invito a personas ahí, le pregunto, ¿por qué pasamos? Dice mi compad River. Dice mi compadre, nos acaban de asaltar, no han visto por dos, han ido, por acá han ido, compadre, he dicho así, o por acá, por acá, por acá, en algún retiro, en Huayaga. Seguramente, con rumbo al paradero, posiblemente, ¿no? Ok. Bueno, inmediatamente, mi señor ha ido a la policía. ¿Podemos revisar cómo han quedado las cosas? Ah, ahí está. Así como lo ves. Pasa, pasa, puede. A ver, acá están, cómo han dejado ellos tirando todas las cosas. Este es el cuarto del señor custodio Arce Chistama. Don custodio Arce Chistama hizo la denuncia en la comisaría del distrito de Sauce y, de inmediato, empezó la búsqueda. Para ello, las fuerzas policiales cerraron los puertos de Cabo Alberto Lebú, Huerto Sauce y Puerto López. Asimismo, coordinaron con los operadores de las balsas para no realizar el cruce de ningún vehículo por una hora. También solicitaron a las juntas vicinales del caserío Santa Rosa de Bayali para que ninguna persona cruce esa zona mientras no sea plenamente identificada. Después de dos horas aproximadamente de seguimiento, los miembros de la policía intervinieron a tres individuos, que al ver la presencia policial intentaron huir arrojando una mochila en cuyo interior encontraron 10.760 soles. Se trata de Ernesto Martínez Arellano, de 41 años, José Antonio Infante Naupari, de 40, y Yonel Brang Rosales, de 48 años de edad respectivamente. Este último sería el conductor del auto que trasladó a los sujetos que habrían cometido el asalto y robo a mano armada. Nos ha comentado la policía que se puede hacer toma hacia la parte del interior de la comisaría para poder sacar lo que es el rostro de las personas que se encuentran. Acá, como les digo, hay gran cantidad de población, al momento se encontraban haciendo arengas, cuando este medio de comunicación llegó hasta el lugar, las personas se encontraban arengando hacia el distrito de House. Se encuentra uno de los colaboradores también de Radio Televisión, Quimanchero, Eil Sangama, en esta hora de la mañana. Vamos a servirles de cámaras en esta hora de la mañana. Eil Sangama, periodista profesional, está también participando en esta hora. Vamos a volver con las grabaciones en continuo. ¡Nas en unido jamás será vencido! ¡Nas en unido jamás será vencido! ¡Nas en unido jamás será vencido! La población de de auge pide que salgan los junto delincuentes de la comisaría. Se puede ver acercándose más cantidad de población desde la parte norte del distrito, como también de la parte sur, está llegando a la población acercándose en gran cantidad hacia las distintas causas. Está siendo un desplazamiento de un lugar en este lugar. Como siempre, la policía pide que se mantenga en la distancia. Vamos a tratar de conversar con una de las personas, con algún poblador, que vamos a tratar de conversar con un pueblo. La policía nos ha impedido a todos los medios de prensa, tanto local como regional, convenido de la ciudad de Tarapoto vía televisión. También se cuenta con las cámaras de vía televisión en el distrito de Sábado, luego de que se han solicitado el día de hoy. La policía ha impedido a todos los medios de prensa poder hacer grabaciones al interior de la comisaría, pero desde la parte distante vamos a tratar de sacar algunas tomas para ver el rostro de los delincuentes que ya están en la carceleta de la comisaría. Como reiteramos, señores, el pueblo pide justicia, que no quede impune este caso que sucedió el día de hoy en nuestro distrito de Sáuza. Después de mucho tiempo se resucitó. Señora, buenos días. Después de mucho tiempo se escucha de otro asalto en nuestro distrito de Sáuza. Sí, es demasiado, señora. La gente vive de eso. Gente ociosa que no piensa trabajar. Vive de esa manera. ¿Qué es lo que pide la población para que...? Justicia, justicia. 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 Es el motivo que ustedes están arrengando al frente de la comisaría. Claro, claro. Estamos mirando su acostumbranza a vivir de esa manera. Si uno tiene cuentas, trabaja para que usted conceda su cuenta. Claro, señora. Ese es el clamor de la población. También nos encontramos con la señora Amparito García. Señora Amparito, buenos días. Estamos remitiendo para Cumanchero. Hace momentos escuchábamos que usted arrengaba impidiendo justicia para la señora, para los vecinos auscinos que el día de hoy fueron aceptados y también justicia de parte de la población. Eso es indignante realmente. No solo sucede en nuestro distrito de Sauce, pero Sauce como es una población muy unida, entonces gracias a la colaboración de nuestra Policía Nacional se ha hecho efectivo en minutos nada más para capturar a estos delincuentes y el Sauce pide justicia, que realmente esto se merece una paliza y mucho más quizás que las autoridades competentes y ya ellos hagan su trabajo realmente. Claro que sí, señora Amparito. ¿Se estaba arrengando usted en momentos, en momentos, justamente con toda la población? Realmente nos gustaría que se las vea en la cara, pasearlo por nuestro distrito y aquí, que nadie debe venir a burlarse de este lugar y más aún si es un lugar turístico en el cual hay que brindar la garantía y el pueblo siempre va a estar unido, jamás va a dejar que alguien venga a mancillar el nombre de este lugar. Muchísimas gracias, señora Amparito. Entonces la población está enardecida en el distrito de Sauce, apostada de frente a la comisaría. Los pobladores piden que se deje al descubierto el rostro de los, se dejen ver, saquen a los delincuentes, a los asaltantes con el rostro descubierto, es lo que está pidiendo la población. Al tanto también se puede ver un acto de indignamiento de parte de la población. Quieren que se les haga pasear por las principales calles del distrito de Sauce completamente con sus cartelones y así demostrar la justicia que el distrito hace tras este atraco que se realizó el día de hoy que sustraíron aproximadamente la suma de 10 mil nuevos soles. Gran indignación por parte de la población que se encuentra presente apostados frente a la comisaría del distrito del Sauce. El hijo de las víctimas de los sujetos pedía que saquen a los detenidos para hacer justicia con sus propias manos. La policía de Tarapoto, también se puede ver, apreciar la llegada de un contingente policial desde la comisaría del 105 de la ciudad de Tarapoto, de la patrullera de la Policía Nacional del Distrito de la Banda de Chincayo. Es lo que podemos informar en esta hora. Hasta Sauce llegó un contingente policial encabezado por el jefe de la región policial San Martín para trasladar a los presuntos asaltantes a Tarapoto y ser puestos a disposición del Ministerio Público. Salimos, salimos. Bien, mi coronel. Gracias jefe, gracias. Salga, salga, salga. Salga, salga, salga.